Oigan chicos, ya son las 5.30 y como que ya me quiere empezar a dar hambresita y hoy voy a hacer una cena espectacular. Se las quiero compartir para que vean lo que comí en este día. Es una receta de mi creación y yo creo que les va a encantar esta receta. Vamos, vénganse y vamos a ver los ingredientes. Ok, para esta receta vamos a necesitar una pechuga, bueno, el trozo de una pechuga. Yo compré estas en Costco, pechuga de pollo, serán más o menos unos 150 gramos, no, como unos 200 gramos han de ser aquí de pechuga. Y voy a utilizar media taza de este queso, perdón, así hago cheese, es un poco fuerte, no tanto como el queso azul, pero sí es parecido. Voy a utilizar un cuarto de taza de leche de coco sin azúcar, orgánica, voy a utilizar un cuarto de esta para la salsita. Y voy a utilizar también curry, curry para la salsa. Y también para la salsa voy a usar un poquito de, es como chile trozado, crushed red pepper. Y voy a utilizar un poquito de este para que le dé un poquito de picor. Y para sazonar la pechuga voy a utilizar, perdón, cebolla en polvo. Este sazonador que este, se llama, lo compré en Whole Foods, se llama Garam Masala Sassoning. Aquí, básicamente tiene cinnamon, canela, clavo y cardamame en polvo. Si ustedes no lo encuentran, pues utilicen la cinnamon y los clavos en polvo. El cardamame, no sé si lo puedan encontrar también en las tiendas, pero yo pienso que sí. Y si no, pues omita, no, solamente pónganle canela y si quieren clavo o si quieren, pero este sí le da un sabor especial. Y también voy a estar utilizando un poquito de ajo en polvo y por supuesto pimienta y sal al gusto. Y vamos a rellenar nuestra pechuga con cualquier tipo de queso que a ustedes les gusta. Este es un tipo de manchego que encontré en Costco, así que voy a utilizar una rebanada de manchego, una tajadita de jamón, puede ser jamón de pavo, jamón de cerdo, cualquier jamón, jamón serrano si quieren también, ese también funciona perfecto para esta receta. Ok, vamos a comenzar con la preparación. Gracias. 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 No tiene abuela. No tiene abuela, ni mamá, ni papá. hoy no. está, exquisita, exquisita. por dios. que rica les recomiendo que hagan esta receta aunque no estén en la dieta keto my god está buenísima no manchen yo creo que esta es de mis top ten recetas para una fiesta hasta para navidad, año nuevo no sé está sumamente deliciosa se la super recomiendo ojalá que si la preparan, me etiqueten aquí les voy a dejar mi instagram si me quieren seguir ahí mandarme sus fotos déjenme su comentario alguna pregunta que tengan respecto a esto y lo que quieran lo que quieran preguntar no se olviden suscribirse activar la campanita si este contenido es de su interés por supuesto les agradecería mucho para que este canal crezca se los agradecería mucho vienen muchas muchas recetas súper deliciosas y muchas son creaciones mías así que tal vez no las encuentren en ningún otro lado los espero en una próxima receta me voy a jambar mi pechuga rellena y gracias por estar aquí nos vemos en la próxima receta chao y y y y y y